Mahmut y Meriem fue una de las películas turcas que se presentó en un largometraje es una historia que tiene relación en Oriente con una historia muy parecida a la de Romeo y Julieta estamos en este caso también con una gran actriz turca que participa de esta película ella se llama Tom Riz y quiero presentársela y preguntarle a ella directamente cuál es su opinión también de la experiencia de haber visto cine chileno qué opinas del cine chileno que hasta el momento ha podido ver sineması hakkında çok fazla bilgim yok benim ama ülkeyi gördüğüm zaman insanları görebildiğim tanıyabildiğim kadarıyla kendilerine özgü bir sanatı idraa edeceklerine inanıyorum çünkü tarihlerine baktığımızda çok refah içinde geçmiş bir yaşam yok öyküleri çok fazla olacak ve çok orijinal Şili sinemasını yaratyaj plana yaratyaj plana yaratyaj plana Tanto disfrutaron de las mil y una noches. La actriz que interpretó a la suegra, Echera Sada, Nadie Querida, lamentablemente murió este lunes a los 67 años a causa de un fulminante cáncer diagnosticado hace pocos meses. Este video es el último registro de la actriz Tomris Incer, recordada en Chile por su papel de Nadide, la suegra de Echera Sade, en las mil y una noches, y que lamentablemente hoy, a sus 67 años, falleció. En el registro, publicado en el mes de agosto, se ve animosa. En esa oportunidad, le daba tranquilidad a sus seguidores, justo en medio del tratamiento al que estaba siendo sometida, a causa del cáncer de colon. La noticia fue confirmada en Twitter por el actor Ergun Demir, que interpretó a Ali Kemal, su hijo, en la misma trenovela, y quien actualmente está radicado en Argentina, donde participa en un programa de televisión. ¿Ves? Por algo dicen que la ambición de unos puede ser el sufrimiento de los demás. Era uno de los personajes importantes en la historia que conquistó a los televidentes. Su personaje llamaba la atención por ser una mujer apegada a las tradiciones, y con un fuerte carácter en una cultura dominada por la figura masculina. ¿Vos? ¿Madre? ¿Eres una asquerosa? La querida Nadide fue una destacada actriz búlgara que hizo parte de su carrera en Turquía, y es mundialmente conocida por su participación en la exitosa historia de amor. Tuvimos la suerte de tener a nuestro país. En febrero de 2014 visitó la ciudad de Levo, donde participó de un festival de cine. Esta familia tiene cuatro niños. Tú vas a ser el pilar de esta casa después de nosotros. Y esos niños necesitan una mamá. Tú eres esa mamá. Sonríe. Una mujer que en Chile será siempre recordada por su abnegado papel de madre, y también por participar en una historia que marcó un antes y un después en el mundo de las teleseries nocturnas de nuestro país. ¡Gracias por ver el video!